Me parece muy bien además que estén combinando tantos aspectos como de prevención como de control, digamos, como para hacer la distinción. Creo yo que hay bastante confusión en Latinoamérica respecto a qué es lo que es prevención y qué es lo que es control. Una de mis tareas en mi exposición justamente va a ser clarificar un poco eso, porque un poco en realidad sabemos que el control y las estrategias y la tecnología implementada en el ámbito de seguridad ciudadana más que nada funciona a nivel de percepción de seguridad, de disminuir el miedo y el temor de la población. Me parece importante, importantísimo, de que se hagan este tipo de foros donde oradores internacionales que liderizan programas de prevención a nivel américo y latina y lo vengan a exponer acá. Y nos va a alimentar nuestro conocimiento para ver si esos métodos que ellos han empleado en combatir ciertos tipos de delitos en su país se puede dedicar al nuestro. También vamos a poder mejorar nuestras alianzas, la cooperación internacional, las alianzas estratégicas que tenemos que llevar a cabo ya que el crimen y la violencia ha sobrepasado fronteras en estos últimos años y tiene que ser combatido por todos nosotros. Mucha de la población de toda Latinoamérica, mayormente, es una población joven, con mucho futuro y oportunidades que ha venido conllevando todo este crecimiento que ha habido en toda Latinoamérica. Es importante que ahora, escuchando estas experiencias, podamos nosotros poder en papeles, poner en visiones y en trabajos en conjunto lo que tenemos que llevar a cabo. Pero hay algo fundamental como consecuencia de todos estos elementos que atañe directamente al ciudadano, que es esa sensación de inseguridad, esa sensación de inseguridad que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Ahora, el gobierno departamental en este último ciclo ha hecho muchísimas cosas por la seguridad ciudadana, pero entendiendo principalmente cada una de sus políticas públicas, que el concepto de seguridad ciudadana en su esencia lleva el proteger, el cuidar y el salvar vidas. Y es exactamente a lo que este gobierno departamental se ha dedicado de manera transversal en cada una de sus políticas públicas. Y lo vemos de manera clara con políticas directas a través de la construcción de estaciones policiales, integrales, pero también lo vemos también en nuestros sistemas de alerta temprana para los desastres naturales. Lo vemos también en nuestros hospitales, porque ese es el concepto esencial que nosotros, desde este gobierno departamental, manejamos por la seguridad ciudadana.